Hola, mi nombre es Shelly García Aguirre y estoy muy emocionada de estar con ustedes hoy aquí en el canal de YouTube de Psych Hub, hablando sobre los trastornos alimenticios como la bulimia nerviosa. Soy una terapeuta licenciada y he trabajado por varios años con los trastornos alimenticios y trabajo especialmente con el estrés traumático. Hoy nos enfocaremos en cómo hablar con un ser querido acerca de su preocupación sobre la bulimia nerviosa. Sabemos que la bulimia nerviosa se trata o caracteriza de muchas veces comer en excesivo, a veces secretamente, después seguido con vómito autoinducido. Lo primero que se debe hacer si uno tiene preocupación por un ser querido es educarse sobre el tema, ¿verdad? ¿Qué es la bulimia nerviosa y qué no es? Lo próximo es establecer una hora o lugar en privado, ¿verdad? No queremos sacar un tema tan sensible con muchas otras personas o en público, ¿verdad? Debe ser en un tiempo y un lugar a privado donde se puede hablar uno a uno. Lo próximo es utilizar palabras como yo, ¿verdad? Y la preocupación que uno tiene versus uno, ¿verdad? Apuntar o hablar sobre todo lo mal que la otra persona está haciendo. En otras palabras, se puede decir, he notado que vas al baño después de comer y estoy preocupado, ¿verdad? La próxima vez, la próxima cosa que podemos hacer es simplemente ensayar, practicar lo que queremos decir antes de hablar con un ser querido de cualquier tema de salud mental o cualquier tema sensible, ¿verdad? Uno puede mirarse en el espejo y ensayar de antemano para sentirse más seguro. Lo otro que se puede hacer, varias, varias cosas al tema, es, ¿verdad? Eliminar la estigma potencial acerca de este tema sobre la bulimia nerviosa, por ejemplo, ¿verdad? No se debe avergonzar, es algo muy común, pero también es algo de preocupación que puede ser peligroso y queremos hablar con nuestros seres queridos sobre el tema. Definitivamente se debe animar a la persona a buscar ayuda profesional. Sabemos que esta condición específica requiere a veces un equipo de especialistas como doctores, nutricionistas y terapeutas para ayudar. Entonces, estas son las cosas que podemos hacer siempre. Saber que se puede esperar muchas veces una reacción negativa está perfectamente normal. Mientras uno, de verdad, habla con un ser querido, con un corazón de querer ayudar, usando las palabras yo, entendiendo cuáles son los síntomas y los señales y queriendo apoyarlos para ayuda, eso es lo mejor que podemos hacer. Mucha suerte. Gracias.